En la actualidad, los ámbitos de incumbencia de la psicología son muy amplios. Ya no pensamos al psicólogo refugiado en el consultorio trabajando en la forma clínica, sino que encontramos nuevas áreas emergentes, dentro de las cuales, por ejemplo, la psicología del deporte ha cobrado mucha relevancia. Es una rama de la psicología que intenta estudiar al deportista en su ámbito, en el contexto, trabajando con su emocionalidad, con sus pensamientos, para poder optimizar su performance sin escuidar su dimensión personal. La universidad le brinda a los alumnos la posibilidad de ejercer prácticas profesionales supervisadas por diferentes profesores y docentes, el ámbito educativo, el ámbito clínico, el ámbito deportivo, el ámbito jurídico forense, para que puedan encarnar la experiencia del quehacer profesional en cada uno de estos ámbitos de incumbencia.